Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en la Feria del Disco, 40 años de pasión por la música. Digo 40 años de pasión por la música porque nuestro amigo que hoy día realiza el lanzamiento de su cassette, también tiene muchos años en la música, no vamos a decir cuánto. Pero yo les voy a decir que él a muy temprana edad ingresó al coro del Teatro Municipal de Santiago, al coro de niños del Teatro Municipal. En el año 1950 funde el trío Monterrey. En 1952 actúa en la radio Belgrano en Buenos Aires y por supuesto participó en el grupo Los Huastecos del Sur. Me refiero al señor Fernando Trujillo, quien está en los Top Ten, ha ingresado a los Top Ten con esta producción de Rancheras. Sin lugar a dudas son las canciones más populares y más tradicionales del repertorio musical mexicano que él viene a presentar en el día de hoy. Voy a dejar a la señora Marta González Marnich, gerenta de marketing, para que les dé la bienvenida a todos ustedes. Buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión tan íntima, tan simpática, que son las cosas que hace la Feria del Disco. Estoy contentísima de tener aquí a mi amigo Trujillo, porque le puedo decir amigo, porque lo conozco, también no hablemos como dijo Francisco de años, pero lo conozco muchísimos años. Conozco toda su trayectoria. Entonces no es un artista que improvisa, es un artista que ha trabajado toda una vida. Y a los chilenos nos gusta mucho lo mexicano, muchísimo. Entonces aquí hay una selección buenísima, con todos los temas que más nos gustan bailar y cantar y escuchar en la casa. Así que pienso que va a tener mucho éxito su cassette. Pero lo dejo con Fernando, porque él te contará algo más o si alguien quiere hacer una pregunta. Muchas gracias, Martita, por esta presentación. Agradezco, en primer lugar, siempre la recepción que tienen ustedes para los artistas chilenos. Es nuestra casa y es nuestra principal vitrina. Es el lanzamiento, la casa del disco, la Feria del Disco. Y agradezco la presencia de todos los que justamente pensaba yo que iban a estar las radios que tocan. Esta de aquí no hace música, si yo no iba a esperar quién era Beethoven. Es decir, veo aquí Radio Nuevo Mundo, Radio Carrera, Radio Sudamérica. Y no sé si me escapa alguna. Que son, en realidad, nuestras radios, las que tocan la música popular, esta música ranchera. Agradezco también a la empresa de Ritmo Disco. Lamentablemente, su ejecutiva máxima, la señora Lilian, vino a dejar las carpetas, pero estaba con un resfriado que mejor le dijimos, vaya, si no van a irse todos resfriados para la casa. Así que, pero ha querido también agradecer por intermedio mío la presencia de ustedes. Esta selección está hecha con mucho cuidado y tratando, tal como decía Martita, de buscar lo más popular de la música mexicana. Tal es así que los títulos que hay, me los sé de memoria, porque sin los lentes no los podría leer. Hay Jalisco de los Terrajes, Juan Charrasqueado, Allá en el Rancho Grande, La Cama de Piedras, que no es muy conveniente en estos tiempos. Pero, como digo, hay títulos muy conocidos y pienso que hay uno que me gusta mucho, que es, aparte, que es El Barrilito, La Polca El Barrilito, que es de un compositor chicoslovaco, aunque muchos dicen que es, lo creen que es alemán. Entonces, el otro día yo veía en uno estelar y que hablaban de la música alemana, cuando estaba el chiquito, ese, el peruanito, ese que es un prodigio, entonces tocaban de fondo El Barrilito, que no tenía nada que ver. Hablaban de Beethoven y entonces tocaban Barrilito, que en realidad es chicoslovaco. Bueno, volviendo a esta grabación y al Barrilito, siempre se ha escuchado así esta polca chicoslovaca solamente ejecutada. Yo tuve la audacia de ponerle una letra que me pertenece, espero cobrar muy buenos dividendos en el derecho de doctores. Y creo que va a ser del agrado de todos. Los arreglos son de un gran arreglista y compositor que recientemente fue padre, no, padre de una chiquitita, me refiero a Manolo Palma, justamente su chica hoy día cumple una semana. Muchísimas felicidades, los arreglos son de él, grabados en los estudios de él y creo que hizo una muy buena labor. Yo voy a dejarlo a la consideración de estos amigos de Radio Carrera, Radio Sudamérica y Radio Nuevo Mundo, que sé que con la difusión de ellos va a ser muy pronto de muy buena venta, Martita, este case, que así lo esperamos todos. Esperamos, por supuesto. El caratulín está un poquito bastante oscuro, diría yo, porque van a creer que soy africano. Pero dicen que va a haber un cambio en los caratulines, espero. Yo en realidad me quedo un poquito decepcionado porque pienso que de los caratulines que he tenido en los casetes, el de más baja calidad, y no es por la foto, estaba bien clarita, sino una falla en la imprenta. En la imprenta. Así que pido las disculpas del caso, no es que yo esté tan moreno. Bueno, reitero mis agradecimientos a la presencia de ustedes y espero que disfrutemos un ratito juntos. Muchas gracias. Las últimas noticias también para poder llegar el periodista. Ah, perdón, sí. Que es un diario que siempre también nos apoya. Sí. Fernando, en representación de Radio Guerrera y Radio Nuevo Mundo, esta nueva producción musical, usted la hace también, tencía presentaciones, me imagino yo, a lo largo del país, ¿no? Gracias. Es decir, presentaciones, es decir, todo esto, repertorio, yo generalmente lo estoy haciendo. Es decir, un repertorio ya bien, como es, probado. No, son sandías caladas. Así que espero que... Lo novedoso que puede tener esto es que está hecho bien bailable, bien alegre. Los coros son muy buenos. No sé los nombres, los muchachos, el coro, pero cantan muy bien. Porque casi siempre las fallas son en los coros que... Que las voces no son buenas, son muy buenas, son mejores que solitas. Don Fernando, de Radio Sudamérica. Tito Rossi el mismo después de tantos años de estar en silencio digámoslo así porque usted sabe que discos no se gradan ya alrededor de 40 años por aquí por Chile y alrededores ¿qué otro trabajo ha tenido durante este lapso y cómo se ha mantenido en la faceta artística? es curioso ¿no? porque hace tanto tiempo que los artistas chilenos no tenemos, los que cantamos no tenemos acceso a la televisión muchas veces he pensado seriamente a dedicarme a contar chistes que no lo hago mal porque ahora llegan contadores de chistes gente que converse de cualquier cosa yo la verdad es que escucho muy poco veo muy poco porque no me encargan estas preguntas tontas y cosas así, no tiene nada que aprender los programas más o menos iguales simplones pero debo decirle que justamente este tiempo que parece mentira algo paradojal este tiempo que no he hecho televisión es cuando he tenido más trabajo en mi vida y no se debe que no el hecho de que no haya hecho esa televisión sino que el boom de la música mexicana es en estos momentos y es con mariachi entonces en estos momentos viene llegando Marco Aurelio el director director artístico el sello el sello ritmo ritmo discos ritmo y juventud marco ha llegado viene bajando está el avión de puerto natal es si ya bienvenido hola 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 marco Aurelio el director del sello ritmo es el gran impulsor y el causante que ya está en el sello porque él fue el que me habló y como decía pues marquito en la televisión no hay cabida para los artistas cantantes esperamos que sature luego este asunto de contadores de chistes y de conversaciones así ramplonas simplonas que no dicen nada si bueno yo en primer lugar perdónenme el atraso pero de Vicuña Maquina vengo así que me trajo un amigo no me trajo un amigo en vehículo imagínate bueno sin palabras no 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 sé nadar por eso no me vine nadando yo pienso que Fernando tiene mucha razón en decir esto de de que la televisión no hay cabida para nosotros los artistas nacionales hablemos de estelares porque ahí sí que no hay cabida pero felizmente hay gente que también está apoyando a lo nacional como ser el canal 11 de Chilevisión donde está Larry Lizama que siempre está dándole vitrina a los artistas nacionales aunque sea por promoción si esa es la parte de la vida yo creo que Larry Lizama es una persona que está ayudando al artista nacional y eso es bueno en Chile libre yo lo quería tomar nuevamente el hilo de lo que estaba hablando decía que estos tres últimos años sobre todo el boom de la música mexicana me ha traído a mí más trabajo porque he tenido muchos eventos y tanto así que no hay sábado ni domingo y muchas veces a mediados de semana que tengo trabajo y es porque yo trabajo con un grupo de mariachis también entonces me piden para serenata cosas así entonces tengo pero es por el boom de la música mexicana es de esperar que perdure esto y ha sido todo con la influencia de de este Juan Gabriel de también de las canciones de Luis Miguel en fin hay una serie de y este joven actualmente que lo lo presentan como mariachi que es el charro Pedro Fernández bueno y una alegría enorme como digo la última actuación la hice hace como un mes atrás y fue para un programa de de concurso me llamaron para concursar pero me pagaron oportunamente era hasta quemarse los dedos entonces me hicieron con Valentín entonces Valentín yo le decía mira yo no soy muy tiritón para los fósforos así que hazlo tú sí pero yo toco el piano pues me va a decir ah pero yo toco la guitarra pues le decía así que finalmente Valentín se quemó los dedos porque en realidad se quemó los dedos sí en realidad en realidad lo que está comentando Fernando es muy cierto pero da un poquito de pena que a nuestros artistas los inviten para concursos y no para para hacer lo que ellos saben hacer es decir cantar me viene a la memoria Sábado Gigante Internacional cuando llevaban a los artistas nacionales a competir por unas monedas de oro también para mí pienso que es denigrante para artistas nacional hay que destacar nuestros valores en lo que hacen no en lo que puedan hacer en concursos de todas maneras hasta quemarse los dedos cuando se quemó los dedos Fernando Trujillo le salió muy mexicano Valentín le salió mexicano ¡ay! te sale el árbol no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta Jorge un gran compositor aquí presente y amigo Jorge Landis el impulsor de Guadalupe del Carmen de los hermanos Busto de Roberto Aguilar de todos en fin yo le estaba preguntando recién cómo lo hace para echar el reloj para atrás ah sí está muy bien no sé si hay alguna pregunta Jorge hacía tanto tiempo años que no nos veíamos lo que tú decías sobre los los canales de televisión que lamentablemente para todos es un suplicio pensar en tener una oportunidad en la televisión yo lo digo por todos los hijos que tengo porque yo tengo toda esta cantidad de hijos artísticos empecé con los campos en el año 46 con Guadalupe del Carmen en el 48 y así para arriba todos los mexicanos pero como ocurre eso ahora en el canal 11 qué es lo que están haciendo para que el artista pueda presentarse ellos sacan auspicio pero al artista no le pagan entonces se aprovechan esa coyuntura esa coyuntura que el artista necesita para ellos aprovechar yo creo que eso debieran los medios artísticos ver ese problema porque en otros países no ocurre eso yo creo que el chile desea eso en el caso de Fernando un artista de la categoría de la trayectoria y no lo llaman y así son muchos Roberto Aguilar se tuvo que ir a España donde felizmente está muy pero muy bien ¿por qué? porque aquí no pasa nada ahora yo felicito el sello que se ha atrevido a hacer porque la mayoría de los sellos actualmente hoy día no editan música nacional porque el costo de producción es muy alto y el mercado es muy reducido de ahí a que entonces a ellos les conviene porque le mandan el máster hecho listo editar o sea si venden un cassette o una incompatible están ganando si no venden mala suerte mientras que un artista nacional para grabar el caso de Fernando esa grabación no le sale menos de 2 millones y medio de pesos económicamente hablando entonces para vender la cantidad es ahí el dilema grave por eso que los sellos grandes no lo hacen y algunos que otros locos que invierten unos pesitos aparecen pero que hasta ahí no lamentablemente esa es la verdad ahora yo felicito por el cual sello que le dé la oportunidad a Fernando porque es una figura una figura señera en la música mexicana y en la música popular no hay que olvidarse de pejillones que tuvo el amor todas esas cosas que ha sido él un ídolo de esa música por eso yo felicito al sello de que haya le he dado la oportunidad a Fernando me alegro mucho de ella muchas gracias muchas gracias a todos nuestros medios mucha suerte la última noticia ya se fue tomaron sus fotos sus apuntes y los invitamos ahora a un pequeño cóctel le damos un aplauso de buena suerte a nuestros amigos Fernando a que no hay 2 en el agua es